1, 2, 3, va Para toda la gente en las redes sociales Esto es lo nuevo de la Bona Callejera para todos ustedes Presentamos un proyecto nuevo El amigo Rodri, a todo el país, muy pronto Y dice así Pensad un poco, compréndelo Como el árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas, no, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Ya mejora mi vida hoy ¿Y por qué te has herido? Ya hace tiempo Y ahora te vas Ya se lo entiendo ¿Por qué te has herido? Ya hace tiempo Y ahora te vas Ya se lo entiendo Ya se lo entiendo Otópico 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 Gracias por ver el video.